Lunes, lunes, femenino y lo mejor es Calle Speed Run. Ya arrancamos la información con Nintendo, pero antes de que pegues el grito en el cielo, esta vez no se trata de abogados. En cambio, tenemos a Shuntaro Style, presidente de la Gran N, quien hace poco dijo que jamás hará locuras con sus personajes. Es decir, ninguno de los personajes de Nintendo será visto en un proyecto o algo que no esté relacionado directamente con su origen en los videojuegos, por supuesto, para evitar dañar el recuerdo de los fans y sobre todo para cuidar el desarrollo e imagen de la marca a largo plazo. Quizás por esto que usan tanto abogado. Y ahora es momento de gritar de miedo con el regreso del xenomorfo favorito de todos los chavos rucos porque se avecina un nuevo título de Aliens. Aliens Fireteam será un shooter cooperativo en tercera persona que pondrá a prueba las habilidades de todos los que se atrevan a jugar con un equipo de Marines. Se dice que tendrá hasta 20 tipos de enemigos, incluyendo 11 variantes de xenomorfo y también te dejará personalizar tu personaje. Se ve de lujo y lo mejor es que se estrena el verano de 2021, claro, si es que no se retrasa antes. Está en desarrollo en todas las plataformas actuales conocidas por el hombre, excepto Switch. Grita y no dejes de gritar porque en el espacio nadie escucha tus gritos. Ahora tenemos el estudio creador de Fortnite y la Epic Games Store que acaba de presumirnos su nuevo fichaje. Es nada más y nada menos que Mediatón y creadores del juego de frijolitos correlores. De esta manera, Fall Guys ahora pertenece a la familia de Epic Games y lo más importante es que ahora cuenta con los recursos para llevar el juego más jugadores y que de una vez se haga la quiniela. ¿En cuánto tiempo crees que lo convierten en free to play? Ya sabes dónde dejar tu pronóstico. Y en el WTF de la semana tenemos a Sonic, quien hace poco presentó una patente que permitirá hacer una banana como si fuera un mando de videojuegos, para que ahora sí tengas motivo para ponerte como chimpancé en celo. De acuerdo a la información, se trata de un sistema de reconocimiento que toma fotografías de varios objetos que estaría entrenado para reconocer dichos objetos como mandos de videojuegos. ¿Acaso se trata de la solución definitiva para el problema del Drift de Dual Sense? No lo creemos así. Recuerda que muchas veces las patentes no terminan como productos comerciales. Ni modo, porque en verdad queríamos jugar como simios. En otras noticias, el fabricante de semiconductores AMD anunció una nueva gama de tarjetas de video. Se trata de la RX 6700 XT y es un modelo diseñado para jugar 1440p. Aunque no lo entiendas, tiene 40 unidades de cómputo, 96 MB de Infinity Cache, 12 GB de memoria GDDR6 y una operación máxima de 2424 MHz. Este equipo se comenzará a vender a partir del próximo 18 de marzo por 479 dólares, y esto siendo optimistas porque tú y yo sabemos que los mineros la van a acaparar en un instante. Te deseamos la mayor de la suerte si buscas comprar una. Seguimos con Resident Evil 8, juego supuestamente de terror que ahora tiene waifus góticas. En esta ocasión nos enteramos de que pudo ser muy diferente a como lo conocemos y se debe a que muchos dentro de Capcom quiere que fuera tercera persona, así como el estilo clásico del juego. Sin embargo, optaron por la primera persona para expresar mejor el miedo y la desesperación del personaje, pero ya los conocemos, más bien querían tener enfrente a la señora agradable de 3 metros y a sus vampiras góticas. A propósito, Capcom sabe que Resident Evil es su ganso de huevos de oro, por lo que ya se habla de una novena entrega principal para la serie, pero esto tendrá que esperar mucho todavía porque es un rumor y porque Resident Evil 8 sale en mayo. Vamos en orden, muchachos. ¡Prepárate! El tren del hype está a punto de partir. De acuerdo con un rumor, se calcula que el nuevo modelo de Nintendo Switch se anunciará este año, a pesar de que Shunter Ostell dijo que Nintendo no tiene planes para presentar este nuevo modelo de la consola este año. De esta forma, se habla de que Samsung y Nintendo cerraron un acuerdo para la compra de pantallas OLED de 7 pulgadas y resolución de 720p. Estas resultarían usadas en la nueva consola. Además, se maneja que el nuevo Switch soportará resoluciones de hasta 4K. ¿Será que ahora sí nos la cumplen y anuncian esta inminente nueva consola? ¿Por cuánto tiempo más seguiremos esperando? Que salme la quiniela en la caja de comentarios. Y antes de continuar, te recuerdo que visites Level Up Gear en Mercado Libre, el único lugar para comprar una mercancía oficial de Level Up. Visite la tienda en línea y anótate una playera o una gorra oficial. Te dejamos el link en la descripción. Como cachetado y con guante blanco, así arremetió Take-Two contra todos los desarrolladores que hacen remasterizaciones al vapor. De acuerdo con la información, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, comentó que para ellos existen solo las buenas remasterizaciones y no los simples ports. Dijo, no solo cambiamos los títulos, en realidad nos tomamos el tiempo para hacer el mejor trabajo posible. Y seguramente se refería a la Definitive Edition de Mafia 2, que en Metacritic anda promediando 64 entre las tres plataformas donde está disponible. Hablando de la plataforma suprema, hace poco surgió un rumor el cual menciona Bloodborne Uncharted, God of War y más juegos de PlayStation podrían llegar a PC. Pero antes de soñar con las posibles altas resoluciones y FPS elevados, debes de saber que se trata de un simple rumor que publicó un sujeto al que se le considera insider, a veces le atina, aunque otras veces nos las queda de ver. Pero esto no nos impide imaginar la posibilidad de jugar Bloodborne a más de 60 cuadros por segundo y, de paso, ¿qué otros juegos de PlayStation te gustaría ver en PC? Y no podíamos terminar un speedrun sin una F en el chat. En esta ocasión es para Valve, quien acaba de anunciar la cancelación del desarrollo de soporte para Artifact, su juego de cartas que al parecer nadie jugó. De acuerdo con Valve, la cantidad de jugadores del proyecto no amerita el tiempo de desarrollo, una lástima y una gran F para Valve. Mientras tanto, nos preguntamos cuál será el destino de Underlords, otro juego de Valve que seguramente ya habías olvidado. ¡Listo! Ahora eres experto en poner F en el chat por el Valve, en quejarte de los remakes que solo son ports y en usar plátanos para jugar videojuegos. ¡Para!